Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales y vamos a tocar el tema el mundo durante la guerra fría, un hecho muy importante que va a durar hasta los años 90 donde va a finalizar, ok? y como siempre da las recomendaciones necesarias, si va a salir por favor utilizar una mascarilla y mantener una distancia prudente con cualquier otra persona bien, antes de iniciar el tema es necesario dar algunas indicaciones o hacer una breve reminiscencia para poder contextualizar el tema y poder entenderla mejor, uno de los hechos son que luego de la segunda guerra mundial se van a crear una gran cantidad de instituciones como es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, también se van a crear instituciones financieras, es decir, se va a crear el sistema financiero mundial como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ok? y como bien sabemos luego de la segunda guerra mundial van a darse una gran cantidad de conferencias o mejor dicho durante la segunda guerra mundial se originaron conferencias que va a configurar el territorio de la Europa, como bien sabemos Alemania fue dividida y todo todo ello trajo consigo la aparición de nuevos países, desaparición de algunos imperios, etcétera, ok? para entender un poquito mejor es necesario saber de qué manera surgió la Unión Soviética, como bien tocamos la Unión Soviética nace de la revolución bolchevique planteada por Vladimir Lenin o Lenin mayormente conocido, luego de la muerte de Lenin va a surgir como líder Stalin, ok? luego con el fin de la segunda guerra mundial tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a erigirse como potencias mundiales, la Unión Soviética es en sí el país de Rusia que hoy en día nosotros conocemos, ok? pero también va a surgir un país político llamado la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que era la Unión Soviética como país y los países que decidieron aliarse a la Unión Soviética países que decidieron tomar un punto de vista tanto político como económico netamente comunista, se volvieron comunistas como es el caso de Ucrania, Yugoslavia, etcétera, 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 ok? y con ello podemos dar inicio a nuestra clase que viene a ser el mundo durante la Guerra Fría bien, vamos a hablar acerca de los bloques en la Guerra Fría la Guerra Fría se caracterizó por la configuración de las relaciones internacionales dentro de un sistema regido por dos bloques, dos bloques que se encontraban siempre en constante tensión bloques que se encontraban enfrentados, ya? estos bloques pertenecían a las dos superpotencias del momento y quienes eran? Estados Unidos y la Unión Soviética, ok? en esta política de bloques los países de Europa Oriental que la Unión Soviética liberó y ocupó cayeron bajo su influencia y se establecieron en ellos regímenes donde el Partido Comunista tenía mucho control como es el caso de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y la República Democrática Alemana, mayormente conocida como la Alemania Oriental, ok? países satélites de la Unión Soviética solamente Yugoslavia bajo el mando del mariscal Josip Brobs Tito desarrolló un comunismo independiente de Moscú los demás sí dependían de Moscú, capital de la Unión Soviética ok? por otro lado se encontraba Estados Unidos con su presidente del momento Harry Truman que mantenía una política en contra del expansionismo soviético y así mantener una Europa Occidental netamente democrática como es el caso de España Francia Reino Unido y la propia República Federal Alemana que viene a ser Alemania Occidental bien en esa imagen podemos observar los dos bloques en la parte izquierda podemos observar el bloque liderado por los Estados Unidos conformado por sus aliados de Europa Occidental dentro de estos países se empleó un sistema democrático y una economía netamente capitalista ok? y también podemos decir que la reconstrucción de esas ciudades fue muy rápida ok? muy rápida y por el otro lado en la derecha era el bloque encabezado por la Unión Soviética e integrado por sus aliados de Europa Oriental tenían una especie de democracias populares que mayormente eran dictatoriales y una economía netamente socialista y esa raya del medio que podemos observar es la conocida cortina de hierro a grandes rasgos podemos evidenciar en la actualidad que los países que anteriormente pertenecieron al bloque de la Unión Soviética fueron países a ver vamos a continuar ok? vamos a ver la imagen donde podemos evidenciar los bloques tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética pero esta vez ya un mapa mundial como podemos observar en la zona africana en el continente africano algunos países van a desarrollar economías y una política netamente comunista por otro lado en la zona de América del Sur específicamente la mayoría de países son netamente capitalistas con democracias pero se pueden observar puntitos rojos eso vienen a ser las revoluciones socialistas que van a surgir o mayormente conocidas como guerrillas como guerrillas ok? bien continuamos de las etapas de la Guerra Fría son tres etapas o tres fases vamos a tocar la primera fase que va desde 1947 hasta 1953 en esta fase tuvo lugar un nuevo reparto del mundo tras el vacío dejado por la caída de una gran cantidad de imperios europeos que tenían colonias en los países del submundo o los países tercermundistas hay dos grandes puntos o dos grandes hechos que es necesario tocar uno de ellos fue la división de Alemania o también conocido como la construcción del muro de Berlín ahí podemos observar ya va a iniciar la construcción del muro de Berlín ok? otro hecho muy importante la Guerra de Corea ahí podemos observar la Guerra de Corea y la muerte de Stalin y el ascenso de Nikita Khrushchev ok? esos son los hechos que van a ocurrir durante la primera fase podemos hablar de manera superficial acerca de la Guerra de Corea como podemos evidenciar en la imagen luego de la Segunda Guerra Mundial Corea que había sido un lugar ocupado por el Imperio Japonés tuvo una ocupación tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos y debido a esta ocupación y también a las políticas económicas y políticas de cada uno de estos países Corea se dividió en dos una Corea con una economía netamente socialista y una Corea con una economía netamente capitalista y hoy en día van a aparecer los países que ya conocemos que son Corea del Norte y Corea del Sur eso lo vamos a profundizar en una siguiente clase ok? seguimos con la siguiente fase la segunda fase que va desde 1953 a 1977 bien dentro de esta segunda fase periodo que también va a ser conocido como la coexistencia pacífica en la que se inició el diálogo y la distensión entre ambas superpotencias pero esto no evitó que se presentasen conflictos muy importantes como viene a ser la crisis de los misiles en Cuba y la intervención estadounidense en Vietnam o también conocido como la guerra de Vietnam la guerra de Vietnam fue la primera guerra donde Estados Unidos no logra una victoria eso lo vamos a ver más adelante vamos a hablar de manera superficial acerca de la crisis de los misiles en Cuba que sucede en Cuba venía siendo liderada por un presidente llamado Batista pero luego hubo una revolución donde una guerrilla liderada por Fidel Castro logra tomar posesión de Cuba y se convierte en el líder Cuba también va a tomar un modo de economía netamente comunista y va a recibir apoyo de la Unión Soviética entonces la Unión Soviética de manera secreta va a colocar misiles en Cuba como podemos observar esa imagen y como bien sabemos de acuerdo a la geografía tanto Cuba como Estados Unidos están muy cerca entonces estos misiles estaban cerca de Estados Unidos por ende estos misiles eran capaces de tocar suelo estadounidense solamente en 5 minutos ok bien y por otro lado la guerra de Vietnam como podemos observar allí casi la misma manera que en la Corea Vietnam fue dividido en dos Vietnam del norte y Vietnam del sur va a surgir también un movimiento guerrillero llamado el Viet Cong ok pero eso lo vamos a tocar en la clase siguiente continuamos con la tercera fase que va desde 1977 a 1989 año donde va a finalizar la Guerra Fría llamada también periodo de rebrote de la Guerra Fría se caracterizó por el incremento de la presencia e influencia del bloque comunista en muchos países especialmente en aquellos donde va a triunfar las revoluciones socialistas como es el caso de Nicaragua también en África ok la intervención militar soviética en Afganistán también reforzó la tensión entre ambos bloques por su parte Estados Unidos manifestó su agresividad a través del proyecto de defensa estratégico mayormente conocido como el proyecto Guerra de las Galaxias implementado por el presidente Ronald Reagan un hecho muy especial de Ronald Reagan que antes de ser presidente era actor de Hollywood ok bien en qué consiste la Guerra de las Galaxias ahí podemos observar una imagen este proyecto trataba de que si la Unión Soviética en este periodo de tensión utilizase un misil Estados Unidos utilizando los satélites que posee desarrollando una ingeniería espacial podía derribar esos misiles con sus satélites como podemos observar en esa imagen ok otro hecho muy importante que es característico del año 1989 1990 y 91 va a ser la caída del muro de Berlín como podemos observar en aquella imagen donde la Alemania dividida va a ser unificada y otro hecho aún más importante la descomposición de la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas donde van a surgir todos los países que observamos allí ok y la Unión y la Unión Soviética va a desaparecer y va retomar el nombre que hoy en día conocemos que es Rusia y con ello llegamos a la parte final de nuestra clase y es necesario conocer algunas estrategias antes de concluir estas estrategias se van a desarrollar en el ámbito económico y militar ok estrategias desarrolladas tanto por Estados Unidos y la Unión Soviética tenemos las estrategias empleadas en el ámbito económico dentro del ámbito económico por parte de Estados Unidos se va a llevar a cabo el denominado Plan Marshall fue una medida estadounidense para contrarrestar la influencia soviética ok y la Unión Soviética va a responder creando o desarrollando la Comecon como podemos observar allí pero en qué consiste estas políticas económicas van a consistir en qué en desarrollar diferentes estrategias para apoyar a los países de cada bloque para apoyar de manera económica a reconstruirse a generar industria empleo etc ok ahí podemos observar en el Plan Marshall los países que se vieron favorecidos con la ayuda de esta de esta economía estadounidense y por otro lado ahí observamos en la Comecon los países que fueron influenciados con la ayuda económica de la Unión Soviética ahora pasamos al ámbito militar dentro del ámbito militar se crearon dos organizaciones muy importantes por parte de los Estados Unidos se creó la OTAN y qué viene a ser la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte una alianza político militar que estaba constituida por 12 países Bélgica Canadá Dinamarca Estados Unidos Francia Italia Islandia Luxemburgo Noruega Países Bajos mayormente conocido como Holanda pero actualmente reciben nombre de Países Bajos ok Holanda es solo una región el nombre oficial de esas zonas Países Bajos Portugal y el Reino Unido este proyecto de la OTAN nace para hacerle frente a la política de expansionista soviética uno de los objetivos principales fue el rearme de sus estados miembros la creación de una fuerza multinacional bajo el mando único la OTAN es una organización intergubernamental es decir que va en todos los gobiernos por su parte la Unión Soviética con sus países miembros como es Albania Bulgaria Checoslovaquia Rumania Hungría va a crear el pacto de Varsovia ok ahí podemos observar en ese mapa el pacto de Varsovia va a ser de frente a la OTAN su finalidad como institución supranacional era defensivo obligaba la asistencia a los estados integrantes en caso de una agresión de qué manera si un país miembro de la URSS miembro del pacto de Varsovia era atacado por otro país todos los países respondían para poder defender ok esas eran los las estrategias empleadas tanto por Estados Unidos y como la Unión Soviética tanto en el ámbito económico como en el ámbito político ok también se van a firmar una gran cantidad de tratados o alianzas alianzas con zonas del Asia con zonas donde se encontraba Australia Nueva Zelanda ok y ahora sí finalizamos con nuestra clase y para ustedes no hay tarea buen día ¿Qué es lo que Gracias por ver el video.